Enric, ya tenemos el porche acabado, en Julián 111, tenemos un club para salir, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Cuál es el comportamiento en las salidas de grupo? Bien, yo pienso que lo más importante es que cada club tiene su propia cultura, su propio espíritu, lo más importante es estar convencido de que este es tu club, que Histórix responde a lo que buscas, que Histórix tiene la cultura, que tú te haces sentir a gusto y que te sientas comprometido en mantener esos valores y esa cultura. Creo que Histórix es un club de conducción, esto es lo más importante, con lo cual tener claro que eso es lo que tú también buscas, que te lo pasas bien conduciendo, que te lo pasas bien haciendo kilómetros y que estás comprometido con el hecho de poder seguir saliendo a la carretera en una actividad que todos sabemos que no a todo el mundo le gusta o la entiende igual que nosotros. Saber que hay que compartir ese espacio con otros usuarios, no es carretera cerrada, no es un circuito, y que cualquier actividad o cualquier actuación que fuese susceptible de ser criticada lo que hace es perjudicarnos. Si queremos seguir haciéndola lo importante es mostrar ese respeto a los demás, intentar pasártelo bien, intentar saber cuál es tu posición dentro de ese grupo, hay veces que se puede correr un poco más, a veces no se puede correr tanto, saber un poco dónde tienes que situarte, ayudar a los demás a que se lo pasen bien, y creo que también lo más importante sobre todo es pensar que en la conducción hay un aspecto de riesgo, que evidentemente depende de cada uno cubrir, que el club no está para llegar donde tú no llegas individualmente, sino a todo lo contrario, para facilitarte un entorno que tú particularmente quizá no podrías conseguir, no es lo mismo rodar solo que rodar con gente, y para que eso pueda seguir siendo así, lo importante sobre todo es esa cuestión, ese concepto del respeto y del vamos a pasárnoslo bien, vamos a intentar poder seguir haciéndolo, que haya nuevas convocatorias, que haya nuevas salidas, y lo más importante sobre todo es esa responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir en una actividad muy placentera, pero a la vez no exenta de riesgo. ¿Qué valoras más de estas salidas en grupo? Tu momento de conducción, tu momento de tertulia, y cuando comemos también es muy especial. Explícanos un poquito tu experiencia. Evidentemente todas esas actividades, como todos sabéis, tienen un componente importante en los detalles que van más allá de la actividad, que es las paradas, compartir con gente que tiene la misma pasión que tú esa actividad, esa afición, valor es hecho de reencontrarte con amigos, valor es hecho de esas sobremesas donde una vez ya la actividad está realizada, cada uno explica, pues esas cosas que normalmente no se explican si no estás con gente que le gusta lo mismo que a ti. Con lo cual yo creo que el compromiso entre una salida de kilómetros suficientes como pasártelo bien, conducir, y ratos suficientes como para compartir con esos amigos esa pasión, esa afición, yo creo que es el secreto del club. Y evidentemente, como todos, pues una gastronomía cuidada o un entorno donde valga la pena ir, siempre se agradece. Enric, vamos a soñar. Enric, dime, un Porsche para este fin de semana, ya que estamos en un entorno Porsche, ¿cuál cogerías para verte con tus amigos y hacer unas curvas? ¿Qué modelo sería el de tus sueños? Clarísimo, clarísimo, Farrán. En mi caso, cogería el 718 Spyder con cambio manual. Vale, Enric, gracias. Vamos a continuar, sobre todo, cómo podemos ir formándonos en el tema de la conducción. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta otro capítulo, Enric. Gracias, Farrán. Gracias, Farrán.